¿Qué quiere decirle a Marco Cortés cuando utiliza este tipo de argumentos? Que esté en su derecho, pero que la elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia, posiblemente desde la elección del presidente Madero. Tendría que autorreflexionar el dirigente del banco. No me voy a meter para dar consejos. La verdad que sí. No, no quiero comentar nada. Yo pienso que ellos tienen que respirar profundo. Hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió. No caer en la autocomplacencia. Es muy importante la autocrítica. Es muy importante saber ratificar. Es de sabios cambiar de opinión. Entonces, vivimos en un país libre. No tenemos nada que temer. Tenemos nuestra conciencia tranquila. Nosotros llegamos aquí para hacer realidad la democracia. No fue la lucha del poder por el poder.